Hola amigos, antes de comenzar por favor les pido que si no están suscritos a mi canal por favor se suscriban y activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que suba un video. Y si les gustó el video por favor no se olviden de darle like y compartirlo con sus buenos amigos. Sin más que decir, comencemos. Hola, que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a otro video de Iron Saga. Muy bien chicos, vamos a comenzar con las notas del parche y como siempre vamos a empezar a hablar de abajo hacia arriba. Hay nuevas cosas, nuevos mechas, nuevos eventos que la verdad que eso le dan pues frescura al juego. Los nuevos eventos, ya que nos podemos ganar de todo en estos eventos. Pueden ser fragmentos, personajes, oro, gemas, si es que se puede. Si, se pueden ganar gemas, pero bueno, eso ya depende del evento también, ¿no? Y también podemos ganar muchas cositas más. Así que, pues, siempre y cuando sea un evento muy bueno, donde podamos ganar muchas cosas geniales, siempre es muy venido. Y además, mechas gratis vienen en muchos eventos. Pero bueno, no alarguemos más el video. Comencemos una vez con la parte de abajo que es lo que me interesa y luego la parte de la derecha, como siempre. En el café tenemos una nueva piloto, se llama Shirley, que si vamos al reclutamiento de pilotos está aquí. Shirley, una nueva piloto que, bueno, en los modos historia y todo se la ve muy seguido, pero que acaba de salir recién. Esta waifu es una casa de compensa, es muy interesante, la verdad, con una personalidad valiente. Y además es una chica bombardera, ¿ok? Todas sus habilidades, bueno, no todas, la mayoría de sus habilidades se basan en lanzar bombas. Así que, habrá que probar cómo es, ¿no? Es buena en el rango y en melee, pues, no tanto. Aquí ya podemos ver sus atributos. Entonces, Shirley, una nueva piloto, una nueva waifu que podemos, pues, añadir a nuestro inventario, a nuestro catálogo de waifus. Y, bueno, yo creo que su meca va a salir en un futuro, yo creo que sí. Y, bueno, a menos que la desbloquees y la quieres poner en cualquier meca, ya que, como dije, es una waifu enfocada en el rango, bueno, en el ataque a rango. Y con meca-samele puede funcionar, ya que, como es una waifu bombardera, pues, puedes poner minas con ella donde sea. Y su definitiva también es lanzar una mina enorme. Entonces, si estás cerca, explota y todo se va a la mierda, ¿eh? Está interesante, la verdad. Luego tenemos en la parte de eventos esto, que les voy a explicar cómo funciona enseguida. Luego tenemos todavía el evento del Instituto HANA, que, miren, tengo mucho por hacer todavía. No he canjeado nada, no, es que estoy atrasadito, ¿eh? Tengo aquí cosas ahorradas, pero no las he canjeado nada. Así que, solo me toca canjearlas y ya. Lo que me interesa de aquí es tener los calamares, por favor. Calamares estoy queriendo decir. Caramelos raros que están aquí, que nos dan 100 puntos de afección para cualquier piloto. El resto, pues, estos mecas ya los tengo. Si los canjeo, sería simplemente para deshacerme de estos fragmentos, para desmantelar los mecas. Porque estos mecas ya los tengo. Entonces, bueno, para eso sería. Pero, como siempre digo, ustedes canjeen lo que realmente quieren o lo que realmente necesitan. Si necesitan a Goraiga, pues, pueden canjear lo que es un meca especial. Como ya dije, tiene dos retrofits. Tienen aquí a Kashina Shouji, por si no lo tienen. Y si lo tienen, pues, no sé qué nos dan. Creo que nos dan monedas de combate simulados y los volvemos a canjear si es un cepetiro. O no sé si nos dan oro, pero nos dan algo a cambio. No nos dan, tampoco es que se vaya a desaparecer. Nos dan algo gratis. Y, bueno, es así, ¿no? Bueno, aquí tenemos regalos de afección para estos pilotos de estos eventos. Para ella, incluso. Y hay mucho, hay mucho. Y, además, estos regalos de afección, si ya tienes estos pilotos al máximo, también nos sirven para, bueno, regalarle esto a otro piloto que quizás lo necesites. Bueno, 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 el del militar y suplice sigue aquí. Pero esto ya va a desaparecer. Así que, pues, como dije, si no han canjeado nada aquí, deberían. Tenemos esto y esto. Enseguida les enseño cómo funciona esto. Vamos a volver aquí en unos minutos. Primero terminaré de explicarles todo lo que hay. Muy bien, esto sería lo del evento. Es una especie de ruleta que funciona con plumas, ¿ok? Con 200 plumas hacemos girar 10 veces esto. Con 20, solo una vez. De eso lo vamos a hacer girar al final del video. Así que vamos a volver. Bueno, ahora, en la parte de mechas, en el gacha, como dije ayer en un video, en el video de ayer, aquí desapareció ya el, ¿cómo era? El Paddlefish, creo que era. Ah, bueno, no me recuerdo el nombre del mecha, pero estaba aquí. Así que desapareció. Y ahora tenemos a Tianquan. Tianquan, que es un mecha como Tianxu, Tianxu, creo que era el otro mecha, el blanco, el volador. Este es lo mismo, pero en color negro, con diferentes habilidades, ¿ok? Tiene la misma habilidad que el otro, de volverse en una nave. Y lo que me gusta de estos mechas son, pues, estas habilidades que tienen de salirse del mapa. Y cuando salen del mapa, ¿qué pasa? Es que, pues, ningún ataque les llega hasta que vuelven a aparecer en el mapa. Son mechas con mucha movilidad, que son realmente ya un contra para aquellos mechas que tienen mucha agilidad también, como los de Tecaman, que tienen mucha agilidad. Y como dijo una vez un suscriptor en los comentarios, estos de Tecaman están acabando con los mechas a distancia, sí. Pero si tu mecha a distancia tiene mucha movilidad, por ejemplo este, pues vas a tener más posibilidades de sobrevivir a esos ataques, y además te vas a mover como todo un loquillo. Así que velocidad con velocidad se contrarrestan. Entonces, son buenos mechas. Yo realmente les recomiendo estos mechas veloces, que realmente no tienen mucho daño. Vamos a ser sinceros. Un mecha que es más pesado y que ataca como Dan Goga, hace casi unos 20.000 y más de daño. Pero ellos hacen como unos 15.000. Entonces, 15.000 a 10.000. Ojo, esto es de velocidad. Entonces, no es mucho daño, pero sí es mucha agilidad y mucha supervivencia para esto. Así que es recomendado, si es que no te has sacado al otro mecha que había más antes, pues esta es tu oportunidad. Puedes seguir ahorrando. Recuerden que este evento dura casi como el pase de batalla. Un mes. Tenemos un mes para ahorrar gemas. Y si no puedes, o si quieres, lo puedes obtener. Y si no puedes, o si no quieres, no lo obtengas. Que el siguiente mes puede venir otro evento. Si quieres un mecha melee, yo te recomiendo que te guardes las gemas para que venga un nuevo mecha melee. Porque van a venir mejores mechas a melee. Mejores mechas a melee. Más que todo son los que más faltan porque los de distancia, si se dan cuenta, salen mucho. Los de melee, casi no tanto alguno que otro. Pero si te falta un buen mecha melee, pues guarda tus gemas. Y si quieres este mecha, si tienes, pues, suficiente para este mecha, lo puedes tratar de conseguir. Pero como digo, dura un mes y también podemos obtener uno aquí. Por si te va a faltar, aquí tienes uno gratis. Y también hay otros mechas que quizás, pues, está, Lancefish. Era el mecha Lancefish. Entonces, si quieres, aquí está. Una cosita más aquí, que es que han cambiado. Aquí tenemos Siga Tawil. Que no sé por qué está aquí. Se acaba en 11 días. Y bueno, aquí tenemos a Shwas Rider. También, que era un mecha interesante. Y que quizás yo vaya a obtener. Quizás lo vaya a obtener. Porque tengo aquí un par de copias, creo, en mi inventario. Entonces, me faltarían como tres de estos. Así que quizás a Usa es simplemente para este. No lo sé. Esto se acaba en 11 días. Dice que desaparece en 11 días. Así que ya veremos. Junto con esto. Entonces, aquí no tenemos nada más. Tenemos en la parte de skins dos nuevas skins. Que serían de Karas y de Kemory. Aquí está Karas y aquí está Kemory. Que la verdad están bonitas. Pero me quedo con los que tengo de Navidad. Porque las de Navidad tienen un 2 de Life. Y estos, pues, no, ¿verdad? Se nota que no. Mire, no se mueven. A menos que les pongan después en un futuro. No lo sé. A veces se tardan en ponerles el 2 de Life. Pero llega. Pero bueno. Después tenemos aquí más skins. De nuevo. Esa también es nueva. Ojo. De Cynthia. Que está mucho más bonita. Creo que esta sí la voy a adquirir. A usar mil gemas. Miren mis gemas. No tengo nada. Prefiero usarlas. Lo siento, Cynthia. Pero estas van a quedarse 50 días. Así que por ahí. Quizás me compre estas skins en un futuro. En un mes. Después de un mes y todo. Cuando vuelvas a recuperar las gemas que he gastado. Tenemos aquí de Vivian Kirastar. Tenemos aquí algunas skins. Que valen monedas de combate simulado. Recuerden que el evento de monedas de combate simulado. Pues ya pasó. Ya pasó la semana. Esta semana ya hay otro evento. Así que si no has adquirido monedas de combate simulado. Toda la anterior semana. Pues eso. Pues ya es tu problema. Te lo perdiste. Ojo que yo avisé. Que era toda esta semana. Posibilidades de obtener más recompensas. En monedas de combate simulado. Y bueno. Yo las aproveché. Y tengo casi 3 mil monedas de combate simulado. Así que tengo para gastar como loco. Pero lo vamos a hacer en otro video. Porque aquí. Si no. Se nos va a hacer largo. Hay muchas skins aquí. Como dije. Y bueno. Voy a tratar de adquirir las que me cuestan monedas de combate simulado. Como esta. Y bueno. Ya veremos como nos va. ¿No? Bueno. Eso sería todo en la parte de abajo. Ahora sí. Vámonos en la parte de la derecha. En el modo arena tenemos el evento que no me gusta tanto. Porque es el que más tiempo nos quita. Es el juego de las cartas. Ojo que yo cumplí esto en una media hora por apurar. Pero lo es. Así que no puedo volver a entrar. A menos que ya estén 150 gemas. Y ya saben. Mientras más victorias almas en el mejor va a ser el cofre que se gane. Luego aquí seguimos con lo mismo. No hay nada nuevo. Seguimos con arena limitada. Con el 6 de los mechas y todo. Ojo que se acabó el Clash of Apex. Así que. Ya yo creo que nos van a llegar. Bueno. Ya les digo las recompensas. Y todo eso. Y bueno. Ya veremos cómo nos va la próxima vez que vuelva a aparecer este evento. Recuerden que vienen aquí nuevas skills y todo. Pero bueno. Ya veremos qué skin nos trae la próxima. Pero como dije. Esta semana está el juego de las cartas. Así que aprovechen en sacarse esas cajas. Porque nos dan muy buenas recompensas. Y eso que ya tengo la caja. La voy a abrir enseguida. Bueno. En la parte de batalla. Tenemos aquí. El nuevo evento que se llama. Glipsy of Winter. Glipsy of Winter. Creo que sea así. Glipsy of Winter. Glipsy of Winter. Se va en 4 días. Así que. Ojito con esos eventos. Que aún tenemos tiempo. Bueno. Pues. Completando esto. Vamos a ganar en este mapa. Al final. Estas plumas. Que nos van a servir. En la zuleta. De la cual vamos a hacer girar al final del video. Como dije. Y a ver qué nos sale. Ojo. Que está difícil. Porque el último mapa. Está complicadísimo. Así que vas a tener que equiparte. Tus mejores mechas. Tus mejores pilotos. Y tratar de ganarle rápido. Lo más rápido posible. Que está complicadito. Ojo. Que a mí me ha costado un poco. Hay uno de esos que está muy poderoso. Pero bueno. Le gané al final. Y listo. Bueno. El resto de los mapas. Está normal. Puedes ganarlos tranquilo. Creo que en una de estas. Se puede pedir ayuda de alguien. Si quieres. Pidesme ayuda. Como siempre digo. Está ahí mi nombre. Y te voy a ayudar a completar esas misiones. Pero ojo. Con el último que no se puede. Así que ganamos aquí. Estas plumas. Y esas plumas. Las hacemos girar para la zuleta. Ok. Entonces. Nos salimos de aquí. Y ahora. Otra cosa más. Que tenemos aquí. Sería en la parte de. Pues. Develop. Que está la. El retrofit de Tianquan. Entonces. Nos vamos aquí. Y lo buscamos. Como siempre. Como Tianxu. Igual. Tiene su retrofit. Ok. Con el retrofit. Se vuelve un poco más ágil. Así que. Es mejor hacer el retrofit. Cuando puedas. Y desbloquearlo también. Aunque esto va a estar para siempre. No nos pide ningún. Recurso especial. De algún evento. Así que. Cuando puedas. Lo desbloqueas. Y ya. El objetivo es obtener el almeca. Si es que te interesas. Y si no. Pues. Como dije. Esperas otro evento. Y ya. En la parte de supliz. Seguimos con el evento. De logueo de 10 días. Esto. Pues. Se acaba el 17 de. Febrero. Así que. Tienes tiempo. Por si no te has logueado. Un día de estos. Por si. Por algún motivo. Por alguna circunstancia. Pues. Aún puedes recuperarte. Porque tienes. Dos semanas más. A partir de aquí. Creo. Dos semanas. Y un poquito más. Y pues. Ahí se acaba este evento. El evento de la temática de Foca. Háganlo con calma. Que esto tiene. Normalmente. Un mes de duración. Ok. Yo les voy a avisar. Con usted por acabarse. Pero como ven. Yo ya he declamado la mayoría. Porque en el video anterior. Me gasté la mayoría de mis gemas. Solo me faltan. Dos mil gemas más. Y completo todo esto. Pero. Eso lo haré. El fin de mes. Yo creo. O con sé por acabarse el evento. Porque. Como dije. Tengo que recuperar mis gemas. Y todo eso. Entonces. Tenemos aquí. Todavía. El evento de logueo. Y esto de la Foca. Así que podemos ganar. Buenas recompensas aquí. Ahora. En el pase de batalla. Tenemos nueva waifu. Bueno. Nueva skin. Y el nuevo mecha. Que sería. Tianxu. Ok. Vamos acá. Y aquí está. Y este es el otro mecha. El Tianquan. Mejor dicho. Me estoy confundiendo con el nombre de los mechas. Tianquan. Fragmentos. Tenemos todo esto. Y la skin aquí. Que es la que más me está interesando. Yo me compro el pase de batalla normal. Porque esta skin. Está hermosísima. Genial. Con un 2 de live. Y con una waifu. Muy. Muy hermosa. Que la verdad. Voy a obtener. Me la voy a poner de fondo. Cuando pueda. Puta. Que rico eh. Y cuando me compre el pase. Pues. Y lo complete. Esta skin. Se la voy a poner. Directamente. A esta waifu. Que hermosísima. La verdad. Esta skin. Si vale oro. Esta skin. Si vale oro eh. Vale. Vale su precio. En lo que cuesta. Bueno. Tenemos aparte. Buenas otras recompensas. Y todo eso. Lo bueno de comprar. Es un pase de batalla. Es que pues. Puedes recuperar. Algo de las gemas que gastas. Pero como siempre digo. Si no compras pases. O si no te gusta gastar en el juego. Ya sabes. Que puedes ganar igualmente. Gemas por día. Ganamos. Si hago un cálculo. Algo similar a 200 gemas. Es lo bueno del juego. Podemos recuperar esta cantidad de gemas rápido. Y no como en otros juegos. La verdad que no nos regalan nada en algunos. Y en algunos. Pues puedes recuperar gemas. Pero no es a tal cantidad. No es mucha. Así que esto sería todo. En el modo arcade. Por último. Tenemos el ataque al jefe. En el que nos vamos a poder ganar. 666 gemas gratis. Las copas estas. Que nos dan 8 puntos de afección para pilotos. Y si le das esto al piloto específico. Al piloto que si le gusta esto. Le vas a dar 16 puntos. Buenas copas para ganar el doble de puntos de afección. Para pilotos que nos sirvan. Tenemos vouchers. Que la verdad que no son muy. No son de los mejores. Pero nos ayudan a obtener mecas. Y si quieres los desmantelas. También tenemos buena cantidad de oros. 60 millones. Creo que es así. Creo que es así. Ojo. No estoy viendo bien. Creo que es así. Y 2000 puntos de Primalcore. Así que a desrotar a este jefe. Lo puedes desafiar. Y si le ganas. Lo puedes desetear. Creo que. Estas recompensas son para la primera victoria. Luego van a ir bajando las recompensas. Pero bueno. Lo desrotas. Y lo puedes pues. Tranquilamente desetear. Y volverle a desafiar. Esto va a durar tiempo. Así que. Tranquilamente lo podemos hacer. Vamos a ver. Hacerlo con tiempo. Y todo eso. Ahora. En la parte de aquí. Si no sabes. Como van los eventos. Y todo eso. Puedes hacerle clic directamente. A estas pestañitas. Aquí vamos al jackpot. Vamos al evento de logueo. Nos vamos directamente al consumo de diamantes. Que son cosas que. De aquí. Del evento de la temática de foca. Tenemos aquí el hide and banner. El banner de Tian. De Tian Kuan. Y tenemos aquí. La tienda de las skins. Directamente te va a llevar esta pestaña a eso. Y también tenemos aquí. La parte de comparte. De ventas. Ok. Esto ya es para aquellos que les gusta gastar algo de dinero. Pues. Algunas ofertas. Aquí está. Bueno. Por último. Vamos a irnos al jackpot. Y hacer girar esta ruleta. Como. Pueden ver. Como dije. 200 plumas. Y hacemos girar esto tranquilamente. Y con 20. Pues. Un tiro solamente. Así que vamos a hacer girar esto por 10. Y a ver que nos sale esta vez. Miren. Aquí nos dice. Que es lo que estamos adquiriendo. En el centro. Lo mejor será. Que hagamos esto. Cada vez que podamos. O hacemos la mayor cantidad de plumas. Porque cada vez que. Hagamos girar la ruleta. Pues nos van a regalar. Algo de lo que vemos aquí. Así que. Hay recompensas buenas. Que se van a ir descontando. Ojo. Que de algunas tenemos 147. De algunas tenemos 29. Los 30. Al final la meta es que nos salga todo. Hasta los fragmentos de Tian Kuan. Así que aquí. Un Tian Kuan gratis. Tenemos más. El de la. El del gacha. Tenemos dos Tian Kuan. Nos faltaría sacarnos 13. Gratis. En las ruletas. Y es que tienes suerte. Te van a salir los tres. Mira ya tengo un fragmento de Tian Kuan. Y es así. Y luego haces esto. Hasta que se acaben las plumas. Porque las plumas. Pues. Solo sirven para esto. Para este evento. Si quieres hacerle un skip. Pues le puedes hacer un skip ahí directamente. Y te va a mostrar las recomendaciones. Ojo. Ojo. Que me salió el tigre. Ojo. Que aquí hay una mascota. Llamada el Tiger Atrocity. Que es bueno. La verdad que nos aumenta. Todos los estatus de los pilotos. Y además. Cada cinco segundos. Vamos a deducir el ataque del enemigo. Así que es muy buena mascota. Así que si lo tienes. Bueno. Como a mí ya me salió. Pues estoy feliz. ¿No? Y vamos a seguir. Hacemos el skip. Y vemos las recompensas que nos salen. Entonces. Como dije. Las plumas sirven para esto. Si tú quieres. Pues. Puedes ahorrar todo una semana. Y luego venirte a surgirar aquí. O cada día que hagas el combate. Lo puedes hacer también. Eso ya depende de ti. Aún tenemos cuánto. Ya no tenemos plumas. ¿Ok? Entonces. Todas estas recompensas. Las vamos a abrir en la mochila. Aquí está. Aquí también están mis recompensas. Del juego de cartas. Lo voy a abrir enseguida. Y tenemos 80 gemas. Qué mala suerte. Me salieron como 200 gemas. Ahora me salieron 80. Ok. Tenemos aquí todas las recompensas. Así que. Ya dependerá de ti. Si quieres abrir esas cosas. Las recompensas. Las puedes esperar hasta que terminen el evento. Y todo eso. Porque estas. Pues. Nos van a desvelar muy buenas cosas. Yo voy a esperar esta semana. Y a ver qué nos sale en toda esta semana. Y bueno. Bueno chicos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y que les haya servido. Para entender esto de los eventos. Y todo eso. Como saben. Como digo siempre. Si tienen alguna duda. Pregúntenme en los comentarios. Dejen ahí su comentario. Qué opinan del evento. Si van a adquirir a Tianhuan. Quiero saberlo. Porque. A ver. Es un buen meca. Yo siempre les recomiendo estos mecas con movilidad. Y los pesados también son buenos. Pero. Saben. Más daño. Menos movilidad. Mientras más movilidad. Un poquito menos de daño. Pero. Hay mucha más. Probabilidad de sobrevivir. Quiero saber si van a obtener a Tianhuan o no. Si tienen alguna duda sobre los eventos. Pregúntenme. Y si creen que me he olvidado de algo. Pues. Simplemente déjenlo en los comentarios. Saben que soy humano como ustedes. Y puede que se me escape algo de las manos. Por mi parte. Eso ha sido todo chicos. Espero que les haya gustado. Denle un buen like. Compártanlo con sus amigos. Y pues. Si no están suscritos. Si son nuevos. Suscríbanse. Que eso siempre ayuda al canal. Ahora si chicos. Conmigo. Nos vemos en otro video. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.